es fundamental el apoyo no desde el municipio para para que ustedes vuelvan a practicar sí 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 muy bien porque la gente los chicos lo necesitan entonces eso está bien empezar desde a poco como tal se había dicho anterior entonces de esa manera para que no tengan problemas los jugadores igual estamos siguiendo el protocolo que lo están diciendo avisándole también a los clubes lo que se podía hacer lo que no se podía hacer y bueno ahora con más razón este lo que ha dicho hernán es seguir respetando el protocolo y bueno y como dijo él empezar de a poquito la la actividad una buena convocatoria y se lo vio muy entusiasmado a la gente de los clubes sí sí entusiasmado vinieron porque fueron citados sobre la asociación francis estado todos los clubes para que venga más allá que faltaron muchos frutos había venido este satisfactorio sí porque y contento porque eso tiene muchas ideas por los que empezaron a jugar pero bueno hay que lo que dijo hernán hay que respetar todo ese protocolo y de a poquito empezar no